Bueno, muy bien, estamos, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, estamos con Fernando Desbots, perdón la mala pronunciación, presidente de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, está aquí en la ciudad para un importante evento. Bueno, Fernando, gracias por recibirnos, sabemos que recién llegás a Rafaela, gracias por detenerte un ratito. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la ciudad, este pequeño recorrido que hiciste? Sí, recién pasé por la plaza, estoy acá en un hotel lacacéntrico divino, recién acabo de llegar, y a simple vista la vi impecable, la verdad es muy linda y me encanta Rafaela. Bueno, Fernando, convocado por la gente de Caprebar, bueno, ¿qué vamos a estar realizando? Sabemos que van a tener una importante reunión mañana, contanos un poquito, por favor. Esta es una reunión regional donde se juntan todas las entidades del NEA, que son las Asociaciones Hotelera Gastronómica del NEA, y designaron como sede para la reunión en Rafaela. La verdad, ahí es un gusto. Así que, no estaba en Buenos Aires, estaba en Córdoba, así que acabo de llegar hace 15 minutos y bueno, y acá, así en la camaradería, importante para arrancar la reunión mañana, que es una reunión de trabajo. Bien. ¿Cómo está el panorama a nivel nacional? Sabemos que 2020-2021 fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia. ¿Cómo está esa recuperación? Si hay una recuperación y cómo la están viendo ustedes desde la parte gremial empresarial. Mirá, hoy tenemos que ser honestos en el buen sentido. No voy a hablar de los dos años antes de la pandemia, porque fue lo peor que lo que no ha pasado como actividad. Hay gente que todavía no abrió sus puertas, hay destinos, que más precisamente las corporativas, que en su mayoría son capitales, hay establecimientos que todavía no volvieron a abrir sus puertas. Y hay gente que quedó en el camino, y lo importante es que hoy hay una recuperación, y esa recuperación obedece a los destinos turísticos por naturaleza, que le está yendo muy, muy bien. Y hoy hay una recuperación, hoy también en las capitales. Pero lo más importante es que hoy hay producción, hay trabajo, la gente volvió al ruedo, y el turismo interno tiene un viento de cola que es muy importante, que es liso y llanamente el tipo de cambio que nos favorece. O sea, y eso es muy importante. Y lo que más valoro es que estamos a la altura de las circunstancias con otros destinos de afuera, de los países limítrofes. No tenemos nada que envidiarle, y estamos realmente muy bien posicionados en ese sentido. ¿Estas medidas que se impulsaron, previaje, digamos, de distintos incentivos a los turismos en las distintas provincias, afectan positivamente a las entidades hoteleras o no? Cuando nació el previaje, dijimos, fue como una medida de emergencia para ayudar a la actividad. La verdad, esa medida de emergencia, después vino el segundo previaje, y dijimos, che, sería muy bueno que quede. La verdad, fue un descubrimiento, más que un descubrimiento, fue un programa trabajado a conciencia y fue muy positivo para nosotros. Buenísimo. La verdad, más que contento con el previaje, está el previaje 3, que ha sido, se agotó muy rápido, lamentablemente, pero es una herramienta que nos ha dado ese impulso para seguir creciendo y una medida fantástica. Por último, sabemos que recién llegaste, que también te toca ahora encabezar esta escena de camaradería. ¿Qué proyecciones hay a futuro para el sector? Las proyecciones son muy positivas. Les digo, hoy vuelvo a decir, pero lo que dije anteriormente, el tipo de cambio nos favorece, lo tenemos que aprovechar. Tenemos que ser responsables, no pasarnos de mambo con las tarifas ni nada por el estilo. Pero lo más importante, que está generando producción, está generando trabajo, y bueno, hay que aprovecharlo, y es muy positivo para nosotros la actividad. Bueno, Fernando, muchas gracias por este ratito que nos diste. Gracias a ustedes y lo que necesiten a disposición.